¡Suscríbete al canal! Es una chica que es lindísima, guapa, talentosa, que duda cabe, pero tiene muchísimos años en el Perú. Ella tiene todos los recursos, ha tenido todo el tiempo para regularizar su situación migratoria. Todo el tiempo del mundo, toda la plata, todos los contactos. Ella no es una refugiada política, no es una harapera, no es una persona que la pase mal. Corina, cuando menos, tiene cuatro o cinco años en el Perú ganando sueldo que no van un gerente a un banco. Así de sencillo. Entonces, ella tiene para contratar al mejor estudiado del Perú largamente y solucionar eso, al margen de su matrimonio, si fue por amor, si no fue por amor. Yo no me meto en la vida sentimental, privada de la gente. 7 y 11. Quique Bravo, escuchemos a Corina Rivadeneira desde la clandestinidad. Hola, como todo el país ya sabe, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha dispuesto mi orden de salida del país. Deportación sin opción a retorno. Decisión que tomaron por supuesta falsedad de documentación para tramitar mi carnet de extranjería. Lo cual, señores, es falso. Mi contrato de trabajo, documento falso supuestamente, está registrado ante el Ministerio de Trabajo debidamente. Así que no hay ninguna información falsa. Bueno, dicho esto, les cuento que la policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada. Pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo, que no merezco lo que me está pasando. Mientras mis abogados demuestran la realidad, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha estado haciendo lo posible por sacarme. Bueno, pues, la primera resolución fue por haber, la primera vez que me deportaron, o que dieron la orden, fue por haber dado información falsa para ser turista. Lo cual es ilógico. Ante esto nosotros respondimos y la Superintendencia volvió a responder con una nueva resolución. Que decía, tienes razón, lo que, tienes razón... Ya no te vamos a deportar por esto, pero me adjuntan otra nueva resolución donde dicen que me van a deportar por falsificación de documentos. Lo cual es falso, señores. Mi contrato de trabajo, lo que ellos dicen que es falso, está registrado debidamente ante el Ministerio de Trabajo. Y ellos no podrían sacarme. Por eso que estoy haciendo este video en este momento, para que lo vean todos ustedes. Y en un rato voy a hacer una publicación detallando todo lo que ha pasado. Para que muchos entiendan. Y esa información también se la voy a enviar a todos los medios. Muchas gracias. A ver, el problema es que ella dice, mis abogados me han dicho la realidad. No, tus abogados no te han dicho la realidad, Corina. Tu realidad es que estás en problemas hace un montón de tiempo y no has hecho más que mediatizar el tema. Presionar al Presidente de la República, presionar al Defensor del Pueblo. Y ponerte en una condición de víctima que no es tal. Porque tiene años en esto. Reitero, esta chica no es una harapera, no es una persona que ha venido... A harapera, los que venden arepas, que son las empanaditas venezolanas. No es una refugia política que ha venido con una mano delante o otra atrás. Es una chica que... ¿Cuántos años tiene acá, Quique? Fácilmente cinco años. Siete años. Son siete años. O sea, no es una perseguida política ni nada parecido. Y yo sí creo que puede regresar. Porque si se ha casado con un peruano y su casamiento es válido, ella tendrá que salir del país para cumplir con la ley que le dice que salga del país. Y en su condición de esposa de un peruano, si todo está ok con su matrimonio, ya está. Y regresará al Perú, como la señora Hart, cumpliendo con todas las leyes. Y ojalá que pague todos los impuestos que dejó de pagar en su momento. Ya está. Nada más. Pero ustedes se imaginan ahorita una persecución a Corina, la captura de Corina, Corina entrando a una carceleta, Corina entrando a un avión, Corina... ¿No es más sencillo que Corina vaya al aeropuerto, toma un avión y se vaya con tranquilidad? Sin escandalete. Porque igual va a ser una vaina cuando la chica llegue al aeropuerto, ¿no es cierto? Evidentemente lo del diálogo de Keiko con PPK es más importante. Vamos a hablarlo de eso con Tenorio, lo del tema de gringo vamos a hablar con Tenorio. Pero esto es un tema que a un montón de gente le importa. Son 7 de la mañana.